¿Cómo le va, Gabriel? ¿Lo trajo al chino o no? Sí, ahí va, mire, mire. Ah, llegó, se vistió. ¿Cómo le va, chino? ¿Todo bien? ¿De dónde viene? Justo, justo llegamos. ¿De la plata? ¿De la plata? Sí, fue tanto. ¿Qué hago? ¿Algo a la mañana? ¿Axidón le pidió? Sí, sí. Sí, ¿es pedigüeño? Para relajarse un poquito. ¿Un pedigüeño? Bueno, listo. Bueno, a ver, vamos a prestar atención. Vamos a hacer el relleno de carne. Para nuestro rótulo. Rótulo, ahora lo vas a descubrir en un ratito cómo es. Sí, es un rollo enorme de pasta relleno. Tiene un relleno parecido a lo de los ravioles, pero otra forma. Y son muy ricos. Es típico del Piamonte el que vamos a hacer hoy. A ver, este lo hacía mi abuela, allá en Santa Fe, así que sería típico del Piamonte. Para mí es típico de acá, de la Argentina. Cebolla picadita en un chorrito de aceite hasta que se dore ligeramente. Ahí, ¿la estás viendo? A ver. Sí, perfecto. Ahí está. Vamos a poner ajo. Ahora el ajo que se caliente bien y junto con el ajo ya pongo carne picada. La carne picada hay que cocinarla también. Hay que ir desmenuzándola porque se tiende a apelmazar, a formar pelotitas de carne. Así que hay que ir cocinándola y desmenuzándola la vas dando vuelta. Primera parte de la receta, la cocción de la carne. Ya la carne, le vamos a poner un poquitito de sal. Vamos a dar más coche relleno, ¿me cuida? Por ahí. No toque más. Lo está alimentando bien, ¿eh? Sí, sí. En serio, lo alimenta bien. ¿Quién cocina en la casa? Bueno, viven juntos. La pregunta, porque la otra vez cuando fui, vi que Gabriel abrió la puerta con un tachito de pintura rosada que estaba pintando, ¿no? Ahora, ¿qué tienen? ¿Cama matrimonial? Claro. ¿O mantienen? No, porque hay gente que para mantener como el fuego, tiene camas separadas. En invierno. Cuando se junten en la cama. ¡Bumba! ¿Somier de dos por dos? La king size. La king size. Sí. Ajá. ¿Sábanas de algodón? De seda. ¿Quién las compró? Él. De seda se resbala, se le escapa como un gato, ¿no? Una resbalada me pega tremendo. Bueno, después me cuentan. ¿Pero lo del hijo sigue en pie? Sí, Arielito. Van, Arielito se va a llamar. ¿Pero qué va a hacer? Estamos buscando. ¿Qué? Está probando de hacerle un hijo así, con perdón que él lo haga, que lo geste. ¿Sí? No hay caso, ¿eh? Le digo que no hay caso. Bueno. Esperemos que salga bien. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, a ver, un poquito, prestemos, cocinemos. Vamos a colocar harina. En el centro, masa como para hacer fideos estoy haciendo. Huevos. Ahí está. Pero qué lindo huevo. Cada huevo, sí, los huevos los rompo como ninguno. Pero perfecto. Por eso le digo. Con cada huevo come una persona. Para cada huevo necesitas 100 gramos de sal. Vamos a poner sal sobre la sal, una cucharada de agua por cada huevo. Y si querés, un chorrito de aceite. Puede ser de oliva, sí puede. Listo. Mezclamos. Y hacemos la masa. Con esta masa, entonces, podés hacer lo que vos quieras. El huevo, que se le escapa el huevo. No, no, no. Lo hice así a lo... Dice que puse poca harina. Vamos a ver, señora. Ahora, ¿qué piensa usted? Si está mal pesada, el chino... Ay, siempre le hace la jubareta. Por ahí lo que le pasa... No, esto en serio suele suceder. ¿Qué? A ver. Que uno... Hay diferentes tamaños de huevo. Y por ahí el chino ahora trabajaba donde estaba trabajando. Usaban una medida de huevo chiquito. Acostumbrado a ver huevitos así insignificantes, chiquitos. Estaban ahí al cuete, no se sabe ni para qué. De codorniz. Y medida de mano, exactamente. Una medidita así. Y de repente hoy viene y dijo... Tres huevitos, nada de harina. Puede ser que haya pasado algo así. Pero vamos a ver. Porque por ahí estamos criticando al cuete. Claro. Eso. Ahí está. Me saco el exceso de harina. Ahora vamos a empezar. Lo único que hice hasta aquí, cuando hacen las pastas frescas, Primera parte de la receta es unir los ingredientes. Ahí. Si alguien tiene... Porque alguno me preguntó, che, me regalaron una procesadora. Bueno, si tenés una... O te compraste una procesadora, lo que sea, podés hacer esta masa en la procesadora así. Colocás todo lo que yo puse, procesador, y queda un bollito alrededor de las cuchillas. Mirá. No tenés que hacer nada más que eso. Ya casi está lista para usar. Ok. Como el chino se llevó la procesadora para la plata, ya nos la tenemos acá, al dulce hogar, entonces vamos a hacer la mano. El amasado. El amasado. Sí. Vamos a... Gracias, chino. El amasado. Sí, ¿qué? Miren, miren la masa. Estoy amasando, hago tiempo. Así la gente dice, este pibe no se agita. Cocina del 9, arroba canal9.com.ar Saludamos a Nancy, que nos ve siempre, Ariel. Nancy, sí, un gran beso, Nancy. Un saludo, ¿eh? Que siempre me dijeron, se levanta ahí para vernos. Claro. Muy bien. Beso, Nancy. Miren, la masa, el amasado, puede tardar una hora o hacerlo rápidamente. Es lo mismo que siempre te digo para todas las masas. Replegar la masa sobre sí misma, presionarla hacia abajo y un poquito hacia adelante, sin romperla. Romperla es esto. Se rompe la trama y nunca queda lisa. Ajá. Así que simplemente este es el movimiento. Mucha fuerza, ¿eh? Desde el hombro, hasta que, entonces, tenés una masa. Qué bien maneja las manos. Sí. Una masa que tiene fuerza. O sea, miren, se abre. Sola. Una masa que, si la abren, tiene el mismo color, desde el exterior al interior y agujerito. Típico de un amasado, ¿eh? Para que funcione, para que cuando la estires, cortes los fideos, rellenes la pasta, no se rompa, no se abra. ¿De acuerdo? De acuerdo. La masa está lista, está nerviosa ahora. ¿Qué quiere decir? La toco, es elástica. Vuelve. La corto, se abre. Tiene que relajarse, porque si no, para estirar la mano, la voy a estirar, va a volver, la voy a estirar, va a volver, me va a costar mucho. Lo mejor es... Tranquilizarla. Recipiente, como lo tranquiliza el chino, Gabriel, cuando está nervioso. Sí, unos masajitos. Ahí va. ¡Tum! ¿Ve así? ¿Cómo es? No. A ver, muéstrame. No, así no es, no, no es así. A ver, ahí, esa es. Muy bien. Masa lista, pueden taparla con un paño húmedo, un papel film o un chorrito de aceite, porque si no, se seca la superficie. La dejamos descansar. Muy bien.